Hoy veremos cuáles son los paradigmas del ganar-ganar, pues si quieres saber más para tener relaciones ricas con los demás, pues acompáñame el día de hoy. Emprendedores en el mundo digital 510. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad, ¿no es cierto? Y pues hoy quería dedicar el podcast a todos aquellos padres de familia que han tenido que mover nuevamente su rutina, ya que entran los chicos a clases y nuevamente, lo cual levantarse más temprano, organizar las actividades, desayunos antes, en fin, muchísimas cosas. Porque los chicos ya entran a clases y de por sí toda la familia cambia un poco su ritmo de vida, ¿no es cierto? Y lo cual está súper bien, porque ya mucho tiempo los chicos sin hacer nada tampoco está, pues, qué tan bueno, ¿no? Por ellos ni que se diga, pero los papás creo que no tanto. En todo caso, hoy un viernes más, por fin viernes del cuerpo lo sabe, espero que puedan terminar y cerrar con broche de oro esta semana, que puedan ponerle muchas ganas, mucho ñeque. Comentarles que seguimos todavía en esta fase de preorganización de la academia de cateman.com con los cursos, porque estamos, como les había dicho, cambiando algunos temas de configuración y funcionalidades dentro de la web. Y nuevamente, claro, introduciendo nuevos contenidos que ya iremos sacando más adelante y les promocionaremos, ¿no? Pero en todo caso, estar pendientes. Pueden suscribirse, mientras tanto, al newsletter, a cateman.com slash newsletter. Pueden acceder y, pues, que también les dejaré los enlaces en las notas del programa. Y vamos a retomar nuestro maravilloso libro. Ya saben que estamos haciendo un seguimiento a este libro valioso, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y habíamos hablado sobre aquellos paradigmas que nos van a permitir tener relaciones extraordinarias. Pero hoy vamos a enfocarnos un poco más en este del ganar-ganar, que es lo que habíamos mencionado que sería el ideal, ¿no es cierto? Y claro, hay cinco dimensiones que las menciona aquí Stephen Covey. Y vamos a hablar de cuáles son. Y específicamente hoy vamos a hablar de la primera, que sería el carácter. Pero en todo caso, antes de entrar a ver el detalle de qué es un, bueno, el paradigma ganar-ganar, para aquellas personas que recién lo están escuchando, ya habíamos, voy a dejar en las notas del programa, los enlaces de lo que habíamos hablado en ocasiones anteriores, ¿no? Cómo hay diferentes formas de relacionarnos, del ganar-perder, del pierdo-pierdo, del solo gano. Y pero la que habíamos visto que es la más efectiva es ganar-ganar. Es decir, pensar de manera positiva tanto para la otra persona como para mí, ¿no? Y dentro de esto, pues, ¿cómo se consigue esto? Bueno, primero teniendo un liderazgo interpersonal muy efectivo. ¿Y cómo consigo un liderazgo interpersonal efectivo? Bueno, y es lo que siempre Covey ha mencionado a lo largo de su libro, es que primero debo trabajar yo internamente, ¿no? Entonces, los tres primeros hábitos que hablan justamente de cómo yo mejorar la parte interna, a mí antes de relacionarme con los demás, son los primeros. ¿Cuáles son estos? Pues, ser proactivo, el fin en mente y primero lo primero. Estos tres hábitos, pues, van a hacer que tú ya tengas pulida la parte interna tuya para que ahí sí, con toda esa seguridad, ya vamos a ver que esto es súper importante para generar las relaciones interpersonales que fluya de mejor forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son estas dimensiones a las cuales nos vamos a hacer cargo o vamos a hablar de manera muy general y específicamente la primera? Que son el carácter, ¿cómo definir el carácter? El carácter es algo muy profundo, va muy enraizado en lo que nosotros somos e incluso habla sobre cómo el carácter es como dentro de un iceberg, la parte de ese 90% que está debajo, ¿no es cierto? Y la personalidad, que de pronto es lo que mucha gente solo quiere trabajar la personalidad y no entra a fondo en el carácter, es lo que no deberíamos hacer. En todo caso, una, el carácter. Dos, las relaciones, ¿cómo las vamos a manejar? Tres, los acuerdos. Cuatro, los sistemas. Y cinco, los procesos. Pero bueno, vamos a hablar, como les decía, del carácter. Y el carácter tiene tres características, este, caracteriológicas, lo llama Stevie Covey, esenciales, que son la integridad. ¿Cómo puedo yo manejar un carácter si no tengo integridad, si no tengo madurez y si no tengo sobre todo también la mentalidad de abundancia? Y esto realmente es súper interesante. Ahora, vamos con el tema de la integridad, ¿no es cierto? Pues bueno, como les decía, la integridad no podemos ser íntegro si no estamos realmente comprometidos, si no hemos trabajado en estos tres hábitos anteriores, en nuestra forma de crecer, ¿no es cierto?, internamente. Pues solo así vamos a poder desarrollar la autoconciencia, la voluntad independiente, ¿sí? Y mantenernos comprometidos de manera significativa con aquello que creemos, con aquellos principios, con aquel propósito de vida que hemos conseguido o que hemos visualizado, más bien dicho, que hemos visualizado y que queremos estar comprometidos con ello, cuáles son aquellos retos que nosotros nos hemos planteado. Entonces, mantener ese compromiso justamente parte de aquella integridad. Entonces, aterricemos en un ejemplo, pues si yo digo, yo voy a ser una persona que estoy constantemente, y si yo en lo particular les comparto, como yo hablo con mis hijos, les digo, hay tres dimensiones de las personas, ¿no? Una es la física, otra es la emocional, la social, otra es la espiritual y otra es la mental, ¿no es cierto? Entonces, tener de manera activa estas cuatro dimensiones, pues es un trabajo, que diríamos, una disciplina, un compromiso. Entonces, digamos en el tema físico, vamos a mantener una buena actividad física, vamos a alimentarnos bien, entonces los desayunos tienen que constar de ciertas cosas, evitar las grasas, hacer ejercicio tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, tanto tiempo, X, y hay veces que hay días que dicen, ay no, qué pereza, tengo esto, vino lo otro, pero el compromiso estará en que lo tengo que hacer. Llueva, truena, ralapagué, lo tengo que hacer. Lo mismo en actividades, por ejemplo, mentales. Tengo siempre que estar pensando en leer un buen libro. ¿Cuál va a ser el libro? Voy a dedicar un par de minutos al día, al final del día, al mediodía, en fin, y esto lo tengo que cumplir. Si no es leer un libro, bueno, de pronto, ahora que estamos en digital, es un curso digital, esto que nosotros lo planteamos al inicio, debemos ser íntegros y manejar también, incluso como padres con el ejemplo, de que debemos cumplirlo, quiera o no, o sea, debemos cumplirlo porque lo hemos planteado como un principio divino, ¿no? Entonces, esto sería como la integridad. La madurez, que es el tercer punto del carácter, recordar que estamos hablando sobre el carácter, ¿no es cierto? Y me gustó muchísimo, y les voy a compartir una imagen del libro, si es que puedo, que es cómo se puede definir la madurez entre el equilibrio del coraje con el respeto. Es decir, yo respeto a los demás, de hecho, me respeto a mí mismo, y les quiero compartir que el día de hoy arranqué con una meditación súper linda donde dice, yo primero me respeto, me amo, me valoro, y de ahí voy a conseguir relaciones sanas y enriquecidas con los demás. Y es así, ¿sí? Tengo que respetarme yo primero, respetar a los demás, ¿sí? Por un lado, y por otro lado el coraje, es decir, tener la valentía de enfrentar situaciones de pronto adversas, o si todo está, pues, viento en popa, pues, no habría mayor situación. Pero en todo caso, este, Deepak Chopra, y les voy a comentar esto, en realidad que les voy a compartir este videíto, esta imagen que está en el libro, y es este, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, por un lado, tengo lo que es el coraje, bueno, para aquellas personas que solo me están escuchando, tengo las dos dimensiones. Por un lado, el coraje, y por otro lado, la consideración, o el respeto que decíamos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí, dependiendo, si tengo bajo coraje o baja fuerza, porque hay mucha gente que piensa que porque yo soy delicado, pues, no puedo ser, este, duro, en el sentido de confrontar algo que no me parece que está correcto, pero siempre y cuando con amabilidad, ¿sí? Bueno, dentro de este contexto, aquellas personas que manejan un coraje bajo pueden tener relaciones que están dentro del perder. O sea, no tengo el coraje de decir o de luchar por algo que me beneficia o que considero que está en contra mía. Como tengo un bajo coraje, voy a poder conseguir relaciones que para mí van a ser de pérdida, ¿sí? Lo opuesto que si tengo un coraje alto, es lo que estamos viendo acá, pues, yo voy a ganar, voy a ganar. Esto, solo estamos viendo de nuestra parte, ¿no? Ahora, la consideración. Si yo tengo una baja consideración, ¿no es cierto? Voy a hacer que las otras personas pierdan. No me importa lo que están pensando, lo que están pasando, lo que están sintiendo las otras personas, yo voy a perder, ¿sí? A lo contrario que si tengo una alta consideración por el resto, me preocupo también porque el resto también esté bien, no solo yo, pues, ahí voy a conseguir relaciones donde los demás ganen. Entonces, en esta intersección es súper importante para conseguir relaciones ganar-ganar, que tengamos tanto un coraje alto y una consideración alta, lo cual tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, si yo tengo un gran coraje por conseguir mis objetivos, mi visión, lo que yo deseo para mi vida y lucho por eso, pues, voy a tener relaciones de ganar-yo, ganar, mi primera, yo gano, ¿sí? Y adicional, tengo una alta consideración por los demás porque considero que no solo yo puedo ganar, sino el resto también. Voy a conseguir relaciones ganar-ganar. Y este equilibrio entre lo que habíamos mencionado sobre el coraje y el respeto o la consideración va a hacer que, pues, tengamos relaciones equilibradas, ¿no? Ahora, y la última, hablando del carácter de estos tres componentes, sería la mentalidad de abundancia. Es decir, pensar, y esto me encanta, y que cuando yo lo veía por primera vez hace un par de años, decía, wow, sí, ¿no? ¿Por qué no verlo así? Que en el mundo hay mucho que ganar. Porque a veces pensamos de que, no, es que si yo gano es porque otras personas están perdiendo. Y esto no es así, ¿sí? Entonces, nosotros y cada ser humano tuviera esta mentalidad, todo el mundo pensara en beneficio de una relación ganar-ganar. Tener un alto coraje de conseguir esos objetivos, esas metas, esa visión que se vea realizada en tu vida. Y, por otro lado, esa consideración alta de un respeto, tanto hacia mí, obviamente, y como hacia los demás. Así que, con esto estamos terminando. Recordar que ahora hablamos sobre esta dimensión. Estamos hablando sobre cómo generar relaciones ganar-ganar. Y la primera, dentro de estas cinco dimensiones, que son el carácter. Recordemos nuevamente, hagamos una recapitulación. El carácter, las relaciones, los acuerdos, los sistemas y el proceso. Iremos viendo en los futuros episodios, los próximos viernes, el resto de dimensiones. Hoy nos enfocamos en la dimensión del carácter, que es algo que debemos trabajar nosotros internamente y que viene con el trabajo de los tres primeros hábitos, ¿no es cierto? El que era el ser proactivo, el tener el fin de mente y el de primero lo primero. Eso por un lado. Y por otro lado, puedes manejar dentro del carácter la integridad, ¿no es cierto?, que es súper importante ser consecuentes, ser comprometidos con lo que ya nos hemos planteado en nuestras vidas. Tener una madurez, que es justamente este equilibrio entre el carácter y, más bien dicho, entre el coraje y el respeto hacia los demás, ¿no es cierto?, o la consideración hacia los demás. Y tener esta mentalidad de abundancia. Estos tres tópicos del carácter harían que justamente tu carácter sea sólido, firme y que te permita tener un liderazgo personal para proyectarte a un liderazgo interpersonal con las demás personas que te rodean, lo cual hará un primer paso para que tengas relaciones ganar-ganar. Espero que haya sido de su agrado, son temas realmente motivantes, apasionantes, que si los tratamos a fondo, son temas de cómo nos relacionamos, cómo vemos el mundo. Y esto, justamente, ya saben, hablamos en el segmento de equilibrio emprendedor. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por estar ahí, por escucharnos siempre en los diferentes podcasters, Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, también hay formato de video en YouTube, por suscribirse al newsletter ahora, ya que la academia temporalmente está suspendida hasta hacer el nuevo lanzamiento. Y, pues, ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe a descansar y a pasar de manera regia este fin de semana y desconectar, que es súper importante. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.